Bueno, pues más que fotos estoy tomando un video, ya saben. Este es el túnel del tiempo del Kern, Centro de Investigaciones Científicas Suizas del Kern. Y pues ya hicimos el análisis de la obra que estaba al lado, la escultura de aquí, que parece como un caramelo escurrido. Pero el Kern me parece espectacular. Esa fotografía gigante del Centro de Investigaciones Científicas Físicas y esa que es la máquina del tiempo, ¿cómo lo ven? Y Ángel Panther en medio, en medio de la máquina del tiempo, ¿cómo ven? Ahí nos vemos. Aquí es donde yo viajo, ¿cómo ven? Chao.